Compaso rápido Mujeres son miles, resisten, avanzan por Chile Por Chile, 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 nos liberaremos Vamos a triunfar, lucha junto a mil, patria de unidad Vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos Al fascismo cruel, vamos a arrastrar, forjaremos patria de unidad No solo a resistir, ahora hay que avanzar Compaso rápido, la vida cambia A derrotarlos ya, con fuerza y decisión, por la pendiente van Es el ocaso, las horas del dolor están contadas Escuchen, ya se oyen, ya vienen, ya cantan Obreros son miles, mujeres son miles, resisten, avanzan por Chile Por Chile, 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 nos liberaremos Vamos a triunfar, lucha junto a mil, patria de unidad Vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos Al fascismo cruel, vamos a abrastrar, forjaremos patria de unidad Gracias.